Put your hands up in the air Mira, mira, es total ¿Qué va a ser total? Si todo es máquina y está lleno de versiones no originales Además, el Bolero Mix tiene más éxitos, más canciones Son tres CDs al precio de dos y regala 25 ondas Exciter Bolero Mix 15 Si va por el 15, será por algo